hoy toca con lazarus 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 y ya aquí esto primero de objetos el data miner un cofre aquí demon party increíble necesitamos una llave ahora mismo esta me viene igual habría que haber dejado el corazón es azul iguales no sé hasta dónde está el negativo entonces bastante largo esto no estoy con el de tamaño se puede coger esto lol que falsedad no no está pero estaba ahí no me dejaba entrar que es falso para que vale un tamaño de los cojones vaya falsedad no entiendo que eso nunca lo he visto nunca lo he dado no es bueno ni sé lo que hace bajo textos yo no eso no estoy Joder Me he perdido el corazón Tontamente Y ya lo sabía yo Un poquito de speed No me va mal Esto nos va a dar alguna bomba, ¿no? A lo mejor, claro Ahí tiene la bomba, esto es la cabeza Vaya tela No sé si no me va a matar este hito Mira, que me va a matar Flippado Joker, pues vamos a entrar directamente al Joker Vale, me llevo a los dos Total, ya que estamos Ya que estamos, me lo llevo Eh... Vale, voy a morir Y va a ser ya Vale, ahora es mucho mejor Tenemos la llave Como veis que morir Cuanto antes mejor, ¿sabes? Y a partir de ahora Podemos intentar hacer alguna cosilla Esto es bonito, ¿sabes? Otra bomba por aquí A ver que hay Que hay ahí dentro Vale, me lo voy a llevar No me parece mal del todo Voy a mirar las dos de esto, me parece Que la tienda Ah, mira, por la tienda también Y aquí hay una de esto Qué bueno esto Bueno, pues la runcia Se ha puesto interesante La verdad Muy, muy interesante Eh, me voy a llevar la bomba Porque me va a salir un montón La llave también es interesante Seis y pico de daño Está bastante bien Esa está mejor todavía Va, ya va a ir para la siguiente Perfecto Uf, este boss Este boss Cuidadín Dios Lo he esquivado Y me he ido, vale Esta vez se tarda un montón Abrir la boca No A ver que me da Bueno No está mal tampoco Una más de vida Un poquito más de daño Y nos vamos A ver si coge Algunos objetos activos En condiciones Y ya está Y ya estaría bien Esto lo he cambiado yo, ¿verdad? Supongo que sí Yo que sé Ahí pone que no Pero yo creo que es el que le ha dado ¿No? Yo lo he actualizado Es que a veces Esto tarda un montón En actualizarse O tal vez no lo he actualizado Puede ser Que no lo haya actualizado A ver Ahora vamos a ir aquí Esto y que hacerlo Joder Verdad que debería ir Es por la habitación amarilla del tirón Y después ya mirar Los demás, ¿sabes? Si hay que mirar Una monedita Voy a mirar primero La habitación amarilla Por si acaso No voy a hacer que haya Por ahí Hago un de estos Joder Esta no sé estoy malo, ¿eh? Esta no sé Este me gusta Tienda no me hace falta Pero como que coge por aquí Bien También está bien Esto Un poco de suerte Aquí habrá una bomba Pero como no tenemos suerte Pues no hay bomba Ocho Ahora sí que hay que abrir La tienda Vamos a mirar Que hay la tienda Mira la bomba Y el corazón Y vamos a apagar aquí Me va a ablancar Por lo que pudiera pasar Y ya está No me das nada, ¿verdad? Esto lo puedo pillar Voy a dar con la bomba A ver si Vale Más o menos Y ya está Vale Más vida Y más vida ¿Y aquí qué hay? Vale, me lleva las dos cosas, creo yo El orden da igual, me parece Vale, ¿y ahora qué? Ahora nos Piramos Que rapidito Joder Vaya mierda de Vale, a ver ¿Qué hay por ahí? Te veo no pasar efecto De Hangman Bueno, una carta que de momento No nos hace falta, la verdad Pero nunca se sabe The War Lo que pasa es que The War no nos vale para nada tampoco Porque ya tenemos Tenemos a los otros, ¿sabes? Joder Joder Qué tonto si hoy Este nos da carta A ver si nos da alguno que le podamos sacar utilidad por lo menos Está en 100 recal Y era igual Qué pena, tí Ah, ya va esto mismo Pensaba que era en 100 recal Vale, ya puedo abrirlo de arriba Igual debería esperar por si saliera un Que sea un hera o algo de eso Pero no creo yo que salga Vale, me he llevado el Bob Y él también Porque como no tengo nada Tengo una mierda Pero bueno Va a pensar que se va terminando Qué bien Y tú eres Bad gas Genial Genial Pasado que tengo mucho Tire delay también Solo que me está fastidiando más Que se va a intentar Lo voyez Aguilar Sí Ah 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 ¿Dónde estamos? Vale, estamos en Florida Caves Ostras, tío Hiciendo por 7 nada más Y la de esta pues interesante también Pero Lo de las 7 monedas me mola más ¿Dónde puedo sacar yo ahora aquí 2 moneditas? 2 no, 4 Perdón, 2 Aquí dentro mejor Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto A ver qué es esto Esto está bastante bien Mmm, no están malos los dos Ahora no me va a dar antes, ¿verdad? Míralo Lo sabía Bueno, da igual Eh, vale Necesito Cuatro moneditas ¿Dónde podría sacar yo cuatro moneditas? Creo que había por aquí No, aquí no hay nada de nada No, 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 no Joder, qué rabia. Este ya me ha perdido el ablancar. Madre, qué desastre. Pero bueno, me quita un montón de tiridireis, ¿eh? Que tiene 16 y tengo ahora mismo 8. Así que está bastante bien. Vamos a ir a la habitación amarilla y poco más. Joder, me he comido de manera más tonta. Eso todavía me gasta más llave, desgraciado. Por supuesto que esto, ¿sabes? Vale. Eh... Podría hacer incluso... Borrus. Así que vamos a coger... Y vamos a intentar hacer a Borrus, ¿vale? Ya tengo un de full ahí. Y otro de full. No, 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 no. Hmm... Ok. Vamos a dar un buen miraje, ¿sabes? Es lo que hay, tío Y si me ha cogido el malo, ¿sabes? Vale, ya puedo ir con tranquilidad Vale, bomba gratis Y encima tengo el combo de los corazones, ¿sabes? Una me tira corazones en rojo y la otra me tira corazones en el de la Tira y está, perfecto Vale, pues Todo izquierdo, después para abajo ya está Me tira, estoy muy sepérdida, ¿eh? Supongo que alguna bomba va a saldrá, ¿eh, no? Digo yo, vámonos, ¿eh? La tienda será un kipe seguramente Así que tampoco Vale, esto Paradisis Diarrea Me da igual Vale Ya coge uno Ahí voy a perder un montón de vida Para mí Estoy creo que las bombas dejan mierda de esas Bueno, si cogemos Total, son dos mierdas Ah, que no tengo bomba Y va súper feliz, ¿sabes? Mordita de runa Buah Madre mía Pues ya está Ay, sí, que me ha tirado una bomba aquí Y arriba tengo otra ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la bomba? Aquí Eh, le puedo dar un leñazo a aquello A ver qué sale Pues nada Que nos vamos ya de aquí Que ya es hora, ¿no? Vale Vale, vamos directamente al sitio Ya está Me pongo una bomba aquí Aquí hay Más Puberty Pu de de Pu de Pu de Pu de Pu de Pu Ecran Vale Mira que hay allí Anda que hay Esa es la falta que sea un mercado negro Un mercado negro Me llevo a esta de aquí Joder Bueno pero en teoría debería sacar una bomba Antes de que termine esto ¿no? Digo yo Tengo un petro Podría utilizarlo en el mercado negro ¿sabes? Que creo que lo voy a hacer Voy a utilizarlo en el mercado negro Y voy a cambiar todo lo que hay ahí Creo yo Toma Eso es por el Amnestyler No me parece Porque vamos Va con el turbo Que no vea Que velocidad Gracias por el follow Shadow Nada Vale Vale Toda la fortuna Esto que era Un poquito de suerte Vale me gusta Esto es mejor ¿no? Que el otro Va más rápido Ah me lleva esto Tampoco Ah voy al mercado negro Y voy a hacer el rol A ver si cojo Y me hace algo decente Y me hace algo decente A ver ¿Qué hay aquí? Vale Me llevo esto de aquí ¿no? A buenas horas Le voy a meter una bomba esto de aquí Vaya 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 Vale Entonces vamos a coger Vamos a coger Y vamos a Vamos por el boss Necesito dos bombas todavía Vale Hay una roca marca ahí arriba Creo que sí Vale Vida no me va a faltar Eso está claro Porque tengo Al pequeño chat Y tengo Al otro que me da los corazones Vale Esto estará por aquí Este Y el otro aquí arriba ¿no? Esto puede entrar con Me da igual Que tengo un montón de Que tengo un montón de vida Tira para arriba Ah mierda Me da tiempo Bueno Vamos a entrar por aquí Ya está Esta lucha de esta Runita que es Algis El otro era Dos diamantes Hemos utilizado dos diamantes Porque no lo necesito Para nada Podría gastarlo aquí Ah por culo Paso No me ha complicado Mucho más A tirar corazón Por ahí Hay corazón Digo bomba Necesito Vale Necesito una bomba Ahí estamos Mejor A ver A ver que sale aquí No cojas tanto Anda Vale Con eso Me basta Y me sobra Creo que hay una roca marcada Por ahí Pero ya tengo la piedra Así que tampoco Necesito mucho más En la habitación esta Es pequeña A veces sale Una que salen Dos objetos Con una máquina De hacer error Bien Me he comido ahí eso Otro Agis Y tú eres Hangerman De full ¿Me vale para algo? No Me voy a llevar De hangerman Ah mira El bosno nuevo Que puse en el último Que tiene su cosita Porque es bastante rápido Y tira un montón de cosas Joder Me estoy comiendo Toda la sangre Tendría que haber roto El suelo por ahí Yo que sé Nada más que voy Un poco roto Joder La victoria Decida con que dispara eso Que barbaridad Más vida ¿Esto qué es? Uh, Blanc Runes No, no Coge Blanc Runes Vale Esto me lo llevo Eso me lo llevo Más dinerito Ay, no he cogido esto Y esto es Algis Me voy a llevar Algis Y Blanc Runes Sí Lo que pasa Otra vez Pierdo lo de volar ¿No? Bueno Tengo más daño Pero pierdo lo de volar Vamos para la derecha Mismo Joder Como estoy Debería Entrar a la habitación De pinchos Esto realmente Me da un poco igual Debería entrar En la habitación De pinchos Por lo menos Y esta Joder Esta es la primera Que me sale ¿Sí? Que bien Mira Un montón De bombitas A ver A ver Cómo hacemos esto Para que sea Medinamente decente La verdad Es que ya voy Bastante Bastante Rotillo Las cosas Como Aquí en el arcade Voy a poner Una bomba Aquí Vale Entonces Vamos a la de pinchos Hemos dicho Que voy a la de pinchos Ah que no es de pinchos Que es de boss Madre mía Cómo estoy Venga Vamos Vale Un pacto aquí No está mal Me gusta Me voy a llevar este Y este porque es gratis También ¿Sabes? Como es gratis Pues me lo llevo Ya le he perdido Un poquito De De daño Pero bueno Pero como tengo También lo otro Lo de ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Lo de que si no tenemos Vida roja Nos hace volar No sé lo que hace Pero no sé lo que se llama Vale Vamos a correr Por aquí mismo ¿Tú qué eres? Siempre pillo Un montón de dinero Aquí abajo Vale Menos mal Tengo la batería Pillo A ver Derecha Hay una runa Un Heira Nos vendría también Aunque todavía Hay bastante mapa Así que tampoco A ver Dagaz Dagaz es bueno también Vamos a darle A la Blanchone Era un pez Pero la Blanchone Bueno Porque Dagaz También es bastante buena Venga Pilla corazones Anda Que necesita un poquito De vida Aquí por ejemplo Cuando En esta sala Siempre es mejor salir Porque a veces Se ha buggeado Y empiezo a soltar Corazones rojos No sé por qué Vale Que lento disparo ¿No? Para tener uso De tir delay Me da la sensación Que disparo muy lento O que salen pocas lágrimas Algo raro O que salen pocas lágrimas Vale Vamos a mirar Que hay aquí Vale Está Hacia Como que pisa De cartitas ¿No? For the full Estoy de moon Pues realmente Ninguna Un veneno Esto se que cogerlo Que es mucho mejor Que el veneno De la bomba Eso se que cogerá El trinket Porque esta nota Que a veces Tiramos una lágrima Que es de veneno Y el veneno Se nota un montón El veneno Este juego Es cremita Vale Vamos a mirar Que hay aquí Esto me merece la pena Vale Vamos bien Justice Ahí la otra Está por aquí ¿No? ¿Por aquí? Esta habitación Cuando me la pone Por aquí Me cuesta un montón De De darle Mira que tampoco Es un complicado Pero No sé por qué me cuesta Mira una leñita Vale Entonces Izquierda Y para arriba Igual aquí hay alguna roca marcada En este mapa Normalmente hay alguna Pero no hay ninguna Porque aquí se ven Bastante claritas ¿Tú qué eres? Un petro A ver Tenemos Dagaz Petro Y aquí Pues me voy a llevar El petro Faltaría un jera Y ya estaríamos bien ¿No? Ah vale Que está aquí arriba Joder Por un centímetro Hostia El petro Qué bien ¿No? Vale Esto ya no nos vale Para nada Así que un petro Y me salen Dos mierdecillas Pero bueno Me lo voy a llevar Este No Esto es Vale Entonces voy a coger Las que me deja por aquí El allí Y el Ah Espérate ¿Esto qué es? Esto nos puede Un trinque decente Si lo Si le damos mucho Pero bueno Tampoco me voy a poner Ahora A sacar aquí Esto Otro Dagaz No Con uno es suficiente Si Con uno es suficiente Más que nada Porque si nos tira Una maldición ¿Sabes? En el cofre No es por otra cosa Es verdad Es verdad Que tenemos No me acordaba Del Fantasmita Que se nos protege De las lágrimas Aunque se ha venido muy abajo Vente un poquito más para arriba Anda Ahora no nos Me aprotequemos Bueno A ver si terminamos Con la primera fase Que es la más complicadita Vale Ya está Ya está Ya está ya la fase El rollo es eso Que el rollo Perdemos Perdemos daño Si no tengo corazones rojos Pero si no pierdo Por lo de volar Sería volar O daño Si no Strange Vale Vámonos Al cofre Y ahora La duda Está en abrir O esperar Por si sale ERA Pero bueno Como voy bastante fuerte Tampoco hace falta ¿Sabes? Así vamos a abrir Ninguno es lo suficientemente Decente Realmente Con este La rune Estaría más que gana También Pero bueno Yo creo que ya estamos Bastantes ratillos Ya Tengo cuatro de suerte Vale A ver si sale algo decente Por aquí O alguna runita De P0 Algo de eso Voy directamente Terminado Voy Que no sé Que la run de área Tampoco se puede hacer Mucho mal Pero si este ya lo tengo Que paranoia ¿No me ha soltado Un Guppy ahí? Que raro Eso sí que me resulta raro Si no tengo caos Ni nada Qué extraño Bueno Pues ya tengo 16 vidas Por si acaso Joder Ay Que ya no vuelo Se me ha quitado de bola Con el corazón Lo han trabajado Me voy a dar cuenta Lo he comido Todos los venenos Que estaba ahí No Tampoco Problemas Ni un corazón Ni un corazón Ni un puñetero Cofre Me está tirando Qué bien Me he comido La bomba de fuego Y ahora Otra culpa Perfecto Todo esto Vale Aquí me ha tirado uno Qué mierda Me lo voy a llevar Total Tampoco pasa nada Ya Esto ya está Me ha pasado Hay que no está vivo Dos de diamante Que guay Pues le voy a matar Este también Porque ya que estamos aquí Bueno Aunque quiera No puedo hacer Mega satán Porque en las rondiales No se puede hacer Vamos a tirar La Oji Este Ahí tengo dos Así que Falta de uno o dos Vaya Fijaos Los que llevo Me juntáis Con bastantes Familiares De esos raros A ver Pues ya está Pues ya estaría aquí Eso A ver Bueno 290 No está mal Tampoco Para hacerla Y por hacer Sin buscar nada Raro Vale Pues hacerla diaria Y una roncita Con alguno A ver Con cual Con cual Podemos hacer Una roncita En esta Si lo tengo Es que no sé Si tengo aquí A ver Secreto 392 Y son Cuántos son Secretos Hay 403 Me falta todavía un montón Vale Voy a continuar Con este Que como este Me lo pasé Al principio No No había Lo nuevo No estaba Y claro Como la metió Desafíes Se ha de Forgot Hacemos todo el tiempo Los jóvenes O con quien Eden A mi me gustaba Con Caín Pero con Caín Se vuelve A ronc Muy fácil Casi Toda Ronc Con Caín Pero claro Que lo compré Tan rápido Ahora Con Caín Lo compré Tan rápido Que Después no lo puedo Disfrutar Pobre Caín Pero Caín Es de los mejores Nada que Porque llevamos El El trinque ese Te da una ventaja De bestiar Y encima que empieza Con un 4 y pico De daño Saben Bastante bueno Caín Aunque bueno El mejor es Ahí está cuando Coge el dado Claro Vamos a buscar A habitación amarilla A ver por donde anda Aquí no Vaya objetos ¿No? Vaya objetos Que hay Si me salía Más bomba Igual podía Llevarme El saquito A ver ¿Qué hay aquí? Dinero Vale Dinero ¿Y aquí? Eh La caca Bueno Mira Un montón De bombas Al menos Un montón De bombas Aunque sea Voy a comprar Voy a comprar El saquito Creo Vale Para no tener Nada Mejor eso Que nada Voy a comprar El saquito Va a ser un saquito Bastante rico Ese ¿A que sí? Sí Aunque también Podría Podría Llevarme Las ofertas Joder Que rata Me voy a llevar Las ofertas Y me llevo El saquito Total Esto ya está Todo Todo eso Vale Me llevo el saquito Y ya está Y vámonos ya Hacia el boss Podría Habitaciones secretas Y tal Pero Me da pereza La verdad Aunque esta Está demasiado clara La verdad Yo creo que esta Está aquí ¿No? Es que Es una porquería Y la otra La otra Igual está aquí arriba ¿No? Es que mira Que habitación Sí He gastado Bombas Tontamente Ahí Anda El fantasmico Necesitaría Un corazón azul Para asegurar El pacto Y no comerme Los fantasmas Estos Tal vez Estaría bien ¿Verdad? Oye Muérete ya Ahora me mata Este No sería El primero Ni el último Vale A ver Otro más de vida Vale A ver A ver si no pierdo El pacto Estaría bien No perderlo Pero va a ser Complicado Bueno Ahí también Podemos entrar Oh Vaya habitación Mira que extraño Eso es Vale Tenemos esto De aquí Aquí limpiadito Más bueno Eso es Evite Es rápido ¿No? Me gusta Cuando sales Rápido A ver Tú Vamos a ponerlo Ya ¿No? Creo yo Ahí Asegurando Vale Vamos a ver Que hay aquí Uff Que objeto más feo No me gusta nada A ver si sale Alguna bomba Por ahí Y le damos Un cambio A eso Vale Perfecto Que ese objeto es más feo No me gusta nada A ver Dame algo interesante Anda Eh Te decía interesante No mierda ¿Vale? Eh Mira Este Este no está mal ¿Vale? Este va tirando arañas Por ahí Cosas de esas Bueno Es interesante No es lo mejor del mundo Pero bueno Que en este objeto Las arañas y las moscas Son bastante buenas Uh Bolsita Yo creo que está aquí Esta ¿No? Hostia Que bien Necesito otra bomba Aunque tengo llave también Pero una bomba Estaría mejor Empieza a trabajar Y a tirar Las arañitas No Ahí estaba el cofre Ese de pincho Uh Bombas Aquí hay bombas Y una roca marcada Ahí arriba Uh Que bien La eso Perfecto Vamos Perfecto Perfecto Vale Vamos a ir aquí arriba Vamos a ir aquí A ver ¿Qué hay aquí? Eh Vale Joder Puede ser algo peor Hay objetos de mierda A ti Esto me gusta Y la bolsa También es buena La bolsa es buena También Eh Tenemos allí la de pincho Arriba Que podemos entrar También Aunque tampoco Creo que haya algo Que haga falta ¿No? Pirdorina ¿Qué eres? Vale Están siendo El monstruo La variación negra Pero casi todos son iguales Realmente tampoco Varían mucho Lo bueno que tiene El objeto selectivo Es que te limpia Un montón La habitación Bastante bueno Parece A ver Pórtate Va Eso me gusta Mucho Y eso me gusta Más todavía Joder Vaya pacto Vaya objeto Y vaya todo Perfecto Perfecto La verdad es que Se está portando Muy bien el juego Me está dando De todo Eh Puedo entrar ahí Si quiero también Vale A ver si lo hago bien No Lo he hecho fatal Bueno rompemos Ahí ya está Vamos a pasar Infamy Me gusta Infamy Me gusta bastante Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Es que con este Nunca perdemos Lo bueno De Caín Es coger La colita ¿Sabes? Te cogen la cola De Guppy Tendría que haber Especificado Lo de Guppy Y está Genial Porque con Vas a abrir Todos los cofres Es lo bueno Que tiene Caín Que es muy fácil Eh Con nada que coja Con Caín Ya se vuelve Bastante fuerte Igual está aquí arriba La vida Es un secreto Ay mira el boss Pues vamos a hacerlo Ya que estamos ¿No? ¿Para qué esperar? Ya que estamos ¿Para qué vamos a esperar? Uh Quería dar a los dos Pero va a ser que no Este boss En esta habitación Como te coge Con tres y medio De daño Cuidado Y volar 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 Anda El Granpul ¿Pasa Granpul? Que de tiempo Oye Vale Ah que viene El Granpul Y esta era la duda ¿Limpiar o volar? Volar Siempre volar Vamos a buscar Habitación amarilla Siempre volar Volar en este juego Es Lo mejor Te evita un montón De problemas Pero un montón Aunque después Lo podemos coger De varias maneras Pero bueno Yo creo que la habitación Esto está aquí ¿No? Joder Me he comido ahí Me he comido algo ahí A ver ¿Qué hay aquí? Le he dado leñazo a este Joder Ni de coña Ni de coña Ni de coña Otra bomba También debería entrar La tienda Porque tengo 16 moneda Otra vez Y además que tengo Lo de Las ofertas De Steam Entonces habría que entrar Otro saquito También tengo que entrar La de pinchos También voy a entrar Porque total 100 mes Por medio corazón Ahora que vuelo ¿Sabes? Ya ves A ver que hay por aquí Por aquí nada interesante Me falta Super secreta ¿Qué vuelo puedo sacar? Anda Mira este Vale Un librito Un librito Igual no la puedo sacar Porque eso tiene que estar Por allí Por la habitación Aquella gorda Y es complicado Tira más lágrimas Joder Vaya cantidad Estos que se pusieron nuevos Son de los peores A ver ¿Qué hay aquí? La mosca enfadada Esta Buena Diego ¿Qué tal? Vale Aquí Esto vamos a pillarlo Porque esto es un Oh Esto es muy bueno Estos son pastos gratis ¿Vale? Pero no me lo voy a llevar Es bueno Pero no me lo voy a llevar Porque tengo un montón de vida Redroll Uff Con redroll Podemos romper La run ¿Dónde estamos? Estamos bastante lejos todavía Joder ¿Qué dudas tengo? No sé si pillar Si llevarme el cupón Es que tengo bastante vida roja Para hacer pastas O sea que tampoco el cupón Me va No Me lleva esto Venga Vámonos Tengo ofertas de Steam Tengo un resolve Se pone interesante Se pone interesante Aunque estoy ya muy abajo ¿No? Ah no No estoy tan abajo Pensad que estaba más abajo Todavía se puede aquí hacer algo Ah no puedo entrar aquí A ver Si tengo un montón de vida Si Ancara he perdido una Infester La verdad es que esta run Está yendo bastante bien No me puedo quejar En absoluto A ver Aquí está la habitación secreta Seguramente Vale A ver A ver A ver ¿Tú eres? I can see forever Vale Vamos a entrar aquí A ver ¿Qué hay? Algis Bueno Algis puede ser interesante también A ver Si hubiera un arcade Un arcade estaría bastante bien también Hay posibilidad de romper la run Ahora mismo Falta una pizca de suerte Una pizca de suerte Y se rompe la run Speed Vale Speed tiene unos 63 Ya está bastante bien A ver si se puede romper Aunque también te voy a decir Que a mí no me gusta romper la run ¿Vale? Mira más vida A mí no me gusta romper Porque se vuelve demasiado fácil el juego Pero bueno Si sale Que salga Realmente no lo voy a buscar Pero si sale Va a salir Y ya está A ver Y hazme la ahí Vale No está la habitación amarilla Cuidado Aquí Aquí Ay es verdad Que tengo esto Es de 7 Yo lo tengo completado el juego Los tres archivos Vale Aquí que hay Aquí está la otra La tienda está ahí Oye Puedes coger esto Eso no Puede ser interesante Hostia ¿A que me tira las ofertas de este? No creo ¿No? Hostias Acabo de romper la run Acabo de romperla sin querer Vamos El juego Solo ha roto la run Ya en la próxima tienda Tengo objetos gratis Creo que tengo objetos gratis Y ¿Verdad? Yo diría que sí O la cogí antes En la diaria Ya sé Me está yendo la olla No, no Lo he cogido en esta Me parece Little 7 Bueno Yo estoy haciendo tiempo Mientras que sale El último DLC Que creo que sale A finales de año Si todo va bien A ver Porque ese tiene que tener Bastante contenido Me parece a mí Porque es el Joder El anti-beard Así que tiene que tener Bastante cositas A ver Si Si no lo hacen mal Esto no hay Nada raro ¿Verdad? Vamos a ver Que hay aquí Esto hay que romperlo Siempre Por una foto Yo pensaba que iba a salir En octubre Pero al final Se ve que no Al final fue una torreada Bastante Bastante bestia Así que No sé Creo que sale para Creo que sale Para finales de año O para principios Del que viene Creo que sale Del EF A ver si hay suerte Quizá de prontito Oye Tírame algo Que me estás dejando Se quito Vale Se está Allando Todas las monedas ¿Verdad? Eso no me vale para nada A ver la tienda Tengo ganas de entrar A la tienda Porque la tienda Puede ser La tienda Puede ser Una cosa Espectacular Lo que puede pasar La tienda ¿Verdad? 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 A ver, ¿dónde está la tienda? Tengo ahora dentro de la tienda A ver lo que hay Pues no sé si es navidad Es que no sé si haya una fresa Porque ya le he perdido la pista No sé si haya una fresa oficial Yo por lo menos no la tengo Eso es interesante Mira la tienda O una posible tienda A ver Joder, no es tienda Nada más de que lo parió Qué manera de trolearme, tío Venga Se hace de rogar Cómo me ha dado Ese que estaba No Estaba ahí congelado Menos mal que no es XL Por lo menos Si no me hubiera jodido bastante esto Vale, aquí está el boss Que lo voy a hacer Ya, creo yo Voy a hacerlo ya Ay, la caquita amarilla Joder Vas a saltar para arriba Bastardo Dios Estoy un poco Psicópata Debería hacerlo bien Joder Al final estoy perdiendo Un montón de vidas ahí Tontamente Y otro hay que matar ahí Esto es una mierda Bueno, este pacto No es tan bueno Joder Otra vez Vida de Guppy Pues me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Y vamos a buscar habitación amarilla La tienda Qué faena Qué faena Necesito una tienda buena Estará aquí esto Dinero No, el trinque No lo quiero No lo quiero No lo quiero Vaya, aquí queda Ludovico Ya hice nada Con Ludovico Creo que fue ayer No me apetece Otra vez Ludovico Lo siento No me apetece Hay una roca marcada aquí Bueno Pues a ver Ojalá Ojalá Se haya Navidad Y tengas razón Yo le tengo bastantes ganas A ver si está Algún personaje Yo supongo Que algún personaje Nuevo traerá Vale Aquí estamos Un poco perdidos A ver Que hay aquí Vale Bueno Esto ya tenemos Dos de Speed Yo cuento que sale Que lo compraré Vamos Deja en el man No me vale de lucha Vale Vale Joder Se me está liando Vamos a utilizar esto Estoy haciendo mucho daño Tontamente Y al final Ya veremos Como acaba la cosa A ver Tienda Quiero ver la tienda A ver si realmente Yo creo que está roto Pero no estoy seguro A ver De Furno me lleva Al Gis Eh No está la tienda 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 A ver Concentración Voy a estar Otra aquí Y tú Aquí A ver Por aquí Oh Mierda Que mal lo he hecho Dios Podéis morir A alguno ¿Verdad? La madre Que los parió Vale Eso es bueno También Tengo otra roca Marca de aquí Creo que es súper roca De esa ¿No? Sí Pues esto me va a dar Un par de corazones Mínimo Ya ves Encima saca otro De la allí Bastante A ver Oh Habitación amarilla Vale Vamos a matar Esto de aquí Que siempre son Un poco fastidioso Mal Perfecto Vamos adentro aquí Ah Vaya mierda El kamikaze El kamikaze No No renta ¿Sabes? Ah Nos ha roto las otras Qué bien Un Eguaz A ver No Y ahí ya está Ya el boss Ahí está Ya el pie Está ya el piececito Pero yo quiero la tiendita A ver Tienda ¿Dónde puedes estar? Estapa Por aquí Arriba No Entonces A la izquierda A la izquierda Por arriba ¿No? Puede ser Por arriba Por la izquierda Otra vez Me estoy comiendo todo Y otra vez Qué bien Estoy comiendo todo lo que hay por ahí Ah Ya sé lo que pasa Que la batería Me los congela Me los deja gris Y no los veo Vale Ahí voy a entrar seguro Vamos a entrar aquí A ver Qué hay Nada Nada interesante Un cofrecillo ¿Dónde está la tienda Tiene Anda que ven Bien Tú pasa por encima De los pinchos Y ya está Muy bien La tienda tiene que estar Hacia abajo En teoría Entonces No Hacia la izquierda Un arcade Tenemos ahí Sí Así Arcade No hay tienda No hay tienda ¿Verdad? Sí Sí Tiene que haber tienda La fuerza A ver ¿Qué hay aquí? Vale Pues no hay tienda Dios Tengo la run rota Y no tengo tienda Qué guay Qué bien Tenemos arcade Tengo un joker Tengo un joker Así que me voy a llevar El joker Joder Macho Qué putada Ya lo hice ¿Verdad? Sí Esto está todo eso Ya Esto está todo eso Está todo eso ¿Verdad? Espérate Sí Porque por aquí Se sale La grande Aquí Dios Qué putada Como me ha puteado El juego Ah no Todavía queda más Vale Vale Todavía queda Vale Tiene que haber tienda Maldito fuego Y maldito todo Ya Estoy golpeando En todo lo que hay Ahora A ver Tienda Tiene que haber tienda Tiene que haber tienda Bueno Haber tienda Mira la está Ahí a ver Me está quedando yo rayado A ver Si tengo la run Rota O no la tengo rota Bien Perfecto Bueno Aunque no la tengo rota Voy a coger un montón de vida Y un montón de cosas Vale Sí que está rota Está rota Vale Sí que está rota Sí que está rota Pues nada Pues nada A coger cosas Hasta que Yo que sé Hasta que seamos Gupio O con eso No supongo Estaba por ahí La moving box Porque eso Está interesante Vale Ya me he convertido En un moscardón Blancar Pero es que da igual Que está rota Hostia No me he de coger El ítem Que está ahí A ver Le he de coger toda la vida Pero si yo sería Moving box Para mover esto Aquí Vale Bueno Si pasa eso Da igual Hacemos aquí Lo cambiamos Al otro lado Y ya está Vale Tanto que hay muchos problemas Vamos a verlo Un poquito Y ya está Todavía no salió Ya salió Que ahora mismo Vale Ahora ya es cuando ya Empieza la cosa De variar bastante Vale Otro objeto de guppy Cuando tenga guppy Ya paro Se está haciendo derogar Chávez Un tiro de bomba Vido a tope Guppy Dale ya está Está de quieta Ahí está el dinero Y yo creo que ya está Porque total Tampoco hace falta mucho más No me quiero llevar A la cabeza de guppy A ver Curioso Cuanto menos Vale Vámonos de aquí ya Que ya hemos roto Bastante la run Y yo creo que ya No nos hace falta nada Dios Dios Que ha pasado ahí Explosiones que me matan Que guay Vamos por arriba Ya que sé Vaya locura esto A ver ¿Dónde estamos? Vale Vamos directamente Por la bolsa ya Hay una roca marcada ahí Ahora que la he visto Joder Es que son súper raras Lanzo Eh ¿Dónde estaba? Estaba aquí No sé ¿Qué va a estar ahí? Tien Mira que piso más raro Explosiones Lágrimas de explosiones Está guay A ver Ah vale Ya sé lo que pasa Creo O no Igual me mato a mí mismo Tiene toda la pinta Vamos Tiene toda la pinta Que me voy a matar a mí mismo Antes de llegar al final Dios A ver Disito Joder Vale Igual La cosa sea Vale Ya sé lo que pasa No tengo que apretar el botón Es que tengo lo de que saco Para aquí Mucho de esto interesante Tengo lo de que Lo diré Lo que se aprieta el botón Sale una bomba Y es lo que está pasando Básicamente es eso Así que hay que controlar eso Y ya está Ya con eso Ya estamos a salvo Ya está Ya no hay explosiones Bueno Cuando tiene una bomba Se pone una cosa complicada El de estos Que pusieron nuevo No me gusta nada El mini bristo Este voy a hacer el botón No me gusta nada La verdad El mini bristo Este raro Que pusieron nuevo Voy a coger este Porque total Y me voy a llevar Estos dos también Y ese me va a tirar Un montón de cosas A ver Yo creo que esto ya está Más que listo A ver que ahora que no sale Si sale Para hacer mega satán Si sale para hacer un delirio Lo único que tengo que vivir Un poco es la vida Y tampoco mucho Diría yo A ver que hay ahí Lo que pasa es que cuando Las explosiones No vea Vamos a desbloquear esto Aquí Ya que estamos ¿No? Dios Es puta locura No Eso no Eso es caca Y aquí Es que no merece la pena Ni jugar Ni nada ¿Sabes? Ya me ha demasiado roto Es que eso es lo que no me gusta Que una vez que romper la run Se vuelve demasiado fácil Y esto tiene un poquito de grasa Justice Y ya me Joder Era por arriba ¿Verdad? Sí Yo creo que sí ¿No? Era por arriba Yo diría que sí A ver ¿Dónde estás metido? Estás hacia arriba Vamos directamente Porque ya Está todo eso Uy el moquete El moquete está guapo Dios 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 Cuidado 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 Que se lia Ahí la más grande Vamos No Es que claro Tengo Lo de las bombas Y cada vez que sale una bomba Es una locura Total Cuando me golpean No veo a la que salí ahí Joder Hola Isa ¿Qué tal estás? Hoy no te da tiempo De reportarte Fíjate Pobrecito A ver ¿Qué hay aquí? A ver ¿Qué hay aquí? Eh Vale Vamos a quitar cositas ¿No? Vamos directamente Allí Y después Si acaso Buscamos A ver si sale algo Aquí no hay nada Mira que feo es ese Como un conejo O como un zorro Ahí Grande Lo que quiero es la llave La llave de papá Para abrirme Gasatán Eso es lo que quiero O eso es lo que me salga delirio Por hacer algo más Más que nada Por otra cosa Patita de gupi Mira patita de gupi Tampoco está mal Nos asegura Bastante vida Los papeles de divorcio Esto da un montón De corazones De De hueso Lo que pasa Que como estoy full Ponemos de una mierda Pero nos da vacío No es muy bueno eso A ver que hay aquí Vale Aquí hay dos objetos más Dios, Dios, Dios Dios, Dios Oscura ¿Ya? Vale Le vamos a dar a esto Y aquí hay otro objeto más Que no sé por qué nos ha roto eso Joder Tower De Nada Aquí no hay nada interesante Entonces esto está Vale Pues que está para adereza 2000 de vida Quita eso Bueno No está mal Vamos a matar a este Y me da Ahora vamos a buscar Los demás A ver si sale El La llave Por alguna parte Y si no Pues nada A ver si por aquí sale Hostia No me como es O la carta ¿No? Cuidado Me queda para allí Y ya está Tu, 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 tu Vale Quedaré ya la última Y ya está Vale Vamos a ver Por aquí Bueno ya ha terminado Ya hemos terminado Bueno pues la verdad es que Bastante fácil Que es que con Kai lo que pasa es eso Que como tenemos la El trinque ese de la llave Suele muy fácil Así que nada Dios Que me muero ahí ¿Cuánto llevo ya? Vale Pues hasta aquí queda el directo de hoy Mañana más A la misma hora Por la noche Por la tarde Por la mañana Ya veremos Un poquito de todo Así que nada Hasta mañana Todo lo que esté por aquí Ahora mismo Am lieve Estáida Chao 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 Chao